Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda, ¿por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te has bebe, baby, porque si las botellas aquí no faltan, baby, porque esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te has bebe. Si él no le quiere, yo te sé pa' parte, dile ese bobo que dejé de engañarte, tú estás buena, no estás pa' amarrarte, te dejas sol y yo paso a rescatarte. De la nave yo le llego y ready con la 45, como si tu novio se me acerca por ahí, nos vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high, como tú tan dura no la hagas. Hasta amanecer, quédate conmigo mujer, tranquila que no lo vas a ver, tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener. Hasta amanecer, quédate conmigo mujer, tranquila que no lo vas a ver, tú tienes lo que yo ando buscando. Y yo no te quiero, no te quiero, baby, mejor tú la levanta, ¿por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby, porque si las botellas aquí no faltan, baby. Porque esta noche sí se bebe, baby, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves. Y dile que no pelees tanto, que tienes el nene que te está manteniendo bien, que tú te vas, que no lo quieres a él. Y mejor conmigo que de amanecerle que tú estás bien durata, se te nota, lo hacemos despacio, pisando tu boca. No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan, cuando te miro se te nota, esa nota es bien loca, my. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú la levanta. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby, porque si las botellas aquí no faltan, baby. Porque esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, oh, oh, oh. Que esta noche tú te atreves, baby. Baby, el éxito más raro. Usur, Super G, nosotros somos superiority. M.J., chate esa madre. La F.E., revés, más, batiendo con 400K. Dual Entertainment. Superhority Gracias por ver el video.